muy buenas a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a cómo grabar la pantalla de vuestra ipad la vamos a encender y muy atentos porque aquí os lo voy a ampliar un poco aquí donde nos pone el porcentaje de la batería nos sale el centro de control vale que es este entonces ahí vamos a ubicar el botón de grabación de pantalla nos iremos a ajustes en ajustes le daremos a centro de control vale que lo tenemos aquí centro de control y aquí tenemos personalizar controles vale le damos a personalizar controles entonces nos sale que tenemos el temporizador la cámara y la casa en en estos controles entonces vamos a poner en esos controles la grabación de pantalla que será aquí tenemos grabación de pantalla le damos a más y ya se nos ha puesto grabación de pantalla aquí si lo queremos poner en primer lugar dejamos pulsado aquí y no lo subimos arriba entonces nos salimos y ahora nos tiene que salir tal y como os explicaba antes aquí en el acceso directo de controles y nos sale el redondelito este que es de grabación de pantalla si le damos a grabación de pantalla nos sale 3 2 1 0 y ahora mismo está grabando la pantalla ahora mismo si yo manejo el ipad desde podemos hacer las funciones que queramos por ejemplo voy a abrir un juego que yo suelo jugar mucho que es el cop battle vale y nos saldría vamos a hacer un juego una carrera vale estamos grabando la pantalla ahora mismo del ipad vale vale como veis estoy grabando ahora mismo el juego vale nos vamos a salir de la pantalla vale salir del partido salir entonces como podéis ver ahora lo muestro aquí en la esquinita esta como lo estáis viendo ahora mismo que se está grabando la pantalla o sea vamos a darle a detener y ya se nos ha detenido la grabación y nos sale ahí os lo amplio vídeo de grabación de pantalla guardado entonces nos vamos a fotos y ya tenemos aquí la grabación que hemos hecho aquí la tenemos le damos a reproducir vale y tenemos ahí la grabación que hemos hecho con el ipad os resumo brevemente brevemente me salgo nos vamos a ajustes centro de control personalizar controles tenemos ahí grabación de pantalla si no lo tenemos ahí lo tenemos por aquí le damos a más y al darle a más se nos pasa a centro de controle desde aquí que lo tenemos aquí lo he querido explicar así sencillamente para que para que no haya duda espero que os haya servido el vídeo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.